Tras que el exgerente del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Joaquín Antezana, presentara una querella contra su antecesor, Gamal Serjam, por la presunta comisión de tres delitos en la compra irregular de más de 11 mil medidores de agua, el alcalde suplente de Cercado y Bantellería afirmó que la nueva gerencia dará continuidad a las investigaciones. Vamos a continuar con todo el proceso de investigación y todas las etapas que deba llevar y para aclarar estas denuncias, si son verdaderas o son falsas. Nosotros no hemos venido aquí a ocultar o tapar ningún proceso de contratación. Es tiempo que esa imagen que tiene el municipio de Cochabamba y también con todas sus empresas descentralizadas debemos cambiar. Aquí se va a hacer con transparencia, con claridad. La querella señala que Serjam habría cometido tres delitos, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes. El nuevo gerente se comprometió a dar continuidad con los proyectos. Hemos tenido una reunión con el licenciado de coordinación, le agradezco de sobremanera, me he puesto al tanto de muchos aspectos que es importante considerarlos. Y bueno, lo que resta de acá es trabajar, hacer un trabajo comprometido, señor alcalde, y para estar a la altura de las expectativas. Inicialmente, recabaremos toda la información necesaria para estar al tanto de la situación en la que se encuentra la empresa. Entretanto, el exgerente de Semapa, Joaquín Antezana, deja el cargo develando otras irregularidades. Tenemos un proceso, por ejemplo, que está en investigación interna primero para ver cómo se procede después, que es con relación a la adopción que ustedes ya también han conocido en algún momento por denuncias públicas, la adopción llamada adopción cero de Joven Rancho Saloneo Calacala, donde se han identificado varios problemas y, por tanto, hoy nos quedamos con lo concreto. Una querella por el tema de la adquisición de medidores con severos indicios de corrupción. El viceministerio de Transparencia aún trabaja en la revisión de la documentación recibida desde la unidad de transparencia de Semapa.